¿Qué pasa, Shaxx and Bermades? Aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar de un tema muy serio, que es nada más y nada menos que la crisis en el Real Madrid. Fíjate una cosa que podía haberlo subido el lunes, pero es que he decidido estos días el mismo día. Ayer era un día muy especial, decidí apartarme las redes, el lunes tan caliente no me gusta, yo he sido uno para el día para asimilar todo, para hablarlo en frío y decir todo lo que es lo que pienso. Pero antes no nos olvidemos comer de vez en cuando una vez al día un platanito del Mercadona, que es muy importante porque tiene mucho potasio y sobre todo que es saludable, sano para todo. Está bueno, es que está bueno. Dicho esto, después de este plato tan rico, vamos a hablar del tema. A ver, chicos, hay un dato muy, muy importante al que ya estoy empezando a creer porque las casualidades no existen y es por algo. Porque, por ejemplo, en la temporada 2014-2015, el Madrid ganó 2-0 la Supercopa de Europa. Xavi Alonso, que llevaba el número 14 en esa temporada, se fue al Valle de Múnich. Perdimos la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Le ganamos 3-1 al Barça en el Santiago Bernabéu. Y, bueno, lo que también se hizo en ese momento fue ganar el Mundial de Clubes y no ganamos ni Copa, ni Liga, ni Champions. Esta temporada ganamos la Supercopa 2-0. Ganamos en la Supercopa de Europa 2-0, la ganamos. Se va Casemiro, el número 14, al Manchester United. Le ganamos 3-1 al Barça en el Santiago Bernabéu. Y perdemos la Supercopa de España contra el Barça. Falta Mundial de Clubes y falta ver cómo va a acabar la temporada. Vamos a ver. Para que un entrado se vaya al Real Madrid, tiene que acabar la temporada y no ganar nada. Es que, a ver, un equipo como el Real Madrid está obligado, no tiene, está obligado a ganar título siempre, Liga o Champions, o Lago Dolete, o nada. O sea, no vale decir, no, este año no ganamos nada porque no estamos bien, es un equipo de transición. Llevamos escuchando eso año tras año, que es un equipo de transición. Pero, ¿cómo que un equipo de transición? Si tenemos un buen equipo y no sabemos cómo utilizarlo. Mirad, o sea, el año pasado, cuando ganamos la Champions, fue muy bonito. Todo fue muy bonito, pero creo que ya lo han dicho mucha gente y es una realidad. Nos veíamos inferiores tanto con el PSG, tanto con el Chelsea, tanto con el City y tanto con el Liverpool. O sea, no puede ser que en todos los partidos, ahora, en la Liga, también estemos sufriendo y, ¿qué? Esperar al minuto 80 y a remontarlo y, venga, a la épica. Así no va a ser siempre. Se puede tener suerte, se puede hacer eso, hacerlo bonito, hacerlo épico, todo. Pero no siempre te va a salir. El año pasado fue la mejor Champions de toda la historia, pero el año pasado, ese año pasado, estábamos a este año y no podemos jugar como lo hacíamos hace años. Porque yo, por ejemplo, en la Supercopa Europa, viendo cómo estaba el equipo, yo ya dije que no iba a hablar del hábito porque el hábito no tiene culpa de nada. La culpa hemos sido nosotros porque la actitud que tienen los jugadores es nefasta. Y fíjate que después, más adelante del vídeo, vamos a ver jugador por jugador, ya toda la plantilla. Y fíjate que he visto partidos mediocres de toda vida del Madrid, pero es que el domingo contra el Barça en la Supercopa de España fue lamentable. Un equipo como el Real Madrid no puede salir a una final que sí, que van a decir, no, es que la Supercopa, ¿a quién le importa la Supercopa de España? Es una copa de mierda, es un título menor. Si es un trofeo menor, para hacer un sextete, que no se va a hacer ahora, hay que ganar esa copa. Así que vamos a ir ya por partes. Yo soy del Madrid, amo mucho el Real Madrid, pero una cosa es ser un fanático, ya sea del equipo que seas, y otra cosa ya es lo que yo soy. Una persona que admite, reconoce ese objetivo y nada de odios y nada de tonterías, ¿vale? Eso para empezar. A mí me supera esto, la verdad. Y fíjate que tengo una persona que es como el hermano para mí, que se llama Alvarito, es muy crítico con el Real Madrid. Yo a veces le digo, frenate un poquito, acaba de empezar la temporada, pero es que tiene razón. Muchas veces tiene razón y digo, coño, es que tiene razón. Es que la verdad, hay que decir la verdad. Yo a veces le respondo de cachondeo y tal cosa, pero es que a mi parte tiene razón. Hay jugadores del Real Madrid que ya no deberían ser titular o no vestir ya con la vida del Real Madrid. Ahora vamos por partes. Jugador por jugador. Vamos a ver, la portería. Hugo Courtois. Fíjate que hace años, cuando estaba que Casillas en Madrid, muchos partidos hablamos de que bueno es que Casillas nos ha salgado otra vez. Y a mí eso me gustaba, porque yo he sido portero en Fútbol Sala, me gustan mucho ser los porteros, los observo y los miro. Y ahora me paso con Diego Courtois. Hablamos mucho de Diego Courtois. Vale que va muy bien tener el mejor portero del mundo, vale que está bien lo que está haciendo, porque lo está parando prácticamente todo, aunque mete en goles, pero no es bueno hablar tanto del portero, porque el portero se dedica a parar goles, a frenar, parar y evitar desastres. Y salvarte partidos, que es lo que ha hecho Diego Courtois. Y Courtois, si no fuera por él, ¿cuántos goles se ha marcado el Barça? ¿Cuántos? Ahí aún no explica, hubiera sido un montón. Así que yo espero que Diego Courtois tenga, cuando se retire el Madrid dentro de unos no sé cuántos años, ponerle una estatua a este hombre, porque este hombre, la verdad, que si no fuera por él, ve tú a saber si hemos ganado algo. Looney, no tengo nada que decir de Looney, es el portero de la Copa, y lo que ha jugado para mí lo ha hecho bien, así que no tengo nada que decirle. Ahora vamos a los laterales. Vamos a empezar por el lateral derechos, que son los tres. Carvajal, Orozola y Lucas Vázquez. A ver, Lucas Vázquez, es el que más me gusta de los tres, porque es el que al menos te la baja, pero comete demasiados errores. Y no lateral. Orozola, si no le da confianza, y no juega, va a dar para el Madrid, porque la de la frontera se salió. Fuera. Carvajal, el foco de todas las miradas, está fatal. Carvajal, y fíjate que me duele decirlo, porque yo siempre he defendido Carvajal a muerte, lo que quiero es inventar mi equipo, pero es que ahora mismo no está a su nivel. Aparte, solo tiene 30 años. Los jugadores de hoy pueden aguantar hasta los 40. Fíjate el caso de Cristiano y el de Moritz, que están llegando a los 40 y están jugando aún. Bueno, Cristiano está jugando al Nassar, pero Modesto está jugando al Real Madrid. Y ahora está jugando en el Milan, pero está lesionado. O sea, la edad es un número ahora mismo día del fútbol. Lo que pasa, es que, cuando no está a su nivel, si no está bien, no lo pongas. Pon a otro. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que confiar en Vinicius Tobias. Ahora Vinicius Tobias nos va a salvar. Está convocado para mañana, ya lo habéis enterado. Pero, ¿ahora qué? ¿Ahora vamos a depender de un chaval de 18 años? ¿Para 19? Si puede ser el mal, si puede ser bien. ¿Y luego qué? Toda la presión para él. La banda derecha. Si juega mañana, que lo dudo mucho que juegue, ojalá haga el lado muy bien y tengamos lateral para toda temporada porque hace falta. Vamos a la banda de izquierda. Solo está Fernan Mendy, porque no tenemos otro lateral, que también puede jugar al lado, pero no. Mendy, me huele a mí que se va a ir ya para verano, este año se va a ir en verano, no va a renovar, o no lo quieren renovar. Y yo creo que estaba pensando, mira, no me van a robar, pues, ¿para qué voy a hacer yo el esfuerzo? Me da igual. Porque Mendy lleva unos partidos, sobre todo después del Mundial, y eso que no fue el Mundial, pero lleva unos partidos muy malamente este hombre, o sea, es de que yo a Mendy y se me ha gustado, es un lateral izquierdo de esos que defienden muy bien, corren, pero, si toca, mira, si este año viene una oferta muy buena, no dudaría mucho que nadie lo vendiera. Vamos a los centrales. Rüdiger, Militao, Nacho, Alaba y Vallejo 5. Vallejo lo descarto porque Vallejo es el quinto central, o sea, fuera, no tengo nada que decir de él porque yo creo que se va a ir este año o no, va a seguir siendo el que ya juega algún día. Vamos con el caso de Militao, que Militao para mí es el único mejor, el central bueno que está jugando bien el Real Madrid, o sea, Militao es una pasada, desde lo poco se puede salvar de partido contra el Barça, hoy cumpleaños, por cierto, así que Militao tiene que seguir bien, hay partidos que cometen errores, pero defensivamente, velocidad, salida de balón, lo tiene bastante bien, no le puedo quejar, debe evitar más, cometen menos errores, pero de momento es al que menos tocaría. Rüdiger, 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 con lo que yo he defendido a Rüdiger, con lo que yo he defendido a Rüdiger, que desde que haya vuelto del Mundial está muy mal, ¿qué le pasa a este hombre a Rüdiger? Yo siempre, desde cuando vino Rüdiger al Madrid, yo me puse contento, porque fijaos que Rüdiger vino del Chelsea, siendo el mejor central de la Premier, junto a Virgil van Dijk, para que tampoco nadie se acordará, pero Rüdiger es un buen central, ¿y ahora qué pasa? Ahora todo el mundo se está cachando de nosotros, porque se hablaba de que cuando el base ha fichado a Kistensen, era el malo, y Rüdiger era el bueno, pues a día de hoy esto es al revés, y me da rabia reconocerlo, pero es que es la puta realidad, Rüdiger, espabila ya o no vas a jugar lo que quiera temporada, o seas el suplente ya para toda temporada, Rüdiger, confío en ti, pero muéstralo ya, deja de tonterías, espabilate, ahora va, es también fundamental el central, me gusta más el central que el lateral, cuando el lateral, cuando un partido que hay que meter balones, está bien, pero me gusta más el central, porque tiene físico, tiene un poquito, tiene algo de velocidad, no como antes, pero lo tiene, y la verdad que a la hora también es importante, a ver si se recupera bien y pueda volver a seguir jugando, y Nacho, bueno, yo ahora mismo me diría Nacho, no tengo persigo para decirlo, Nacho es un hombre que cumple, intenta evitar los menos errores posibles, o sea, yo mañana lo pondría a jugar a Nacho, con Melitao o con Rüdiger, pero lo pondría a jugar, vamos al medio campo, Chouameni, Aurelín, Chouameni, antes del mundial lo estaba jugando muy bien, y ha vuelto, que parece que no tenga de jugar, ahora está lesionado, a ver si vuelve con las ganas, porque la verdad, en el pivote hace falta Chouameni, y eso que el chaval es muy bueno, es, va a ser el mejor pivote del mejor de la historia dentro de unos años, pero, hay que espablarle, ahora vamos a los pivotes, Luka Moritz, y Antonio Kroos, A ver, los dos tienen una edad, nos han dado todos los mejores años de su carrera en el Real Madrid, yo pienso, que no deberían jugar juntos, pueden hacer esto, un partido, jugar uno titular, y luego salir el otro, pero juntos, ya no pueden, ya no es lo mismo que antes, que si la llegada arriba, no es lo mismo, no es lo mismo, y hace falta ya, juventud, va a bien tener a un experto, va a bien tener a un veterano, para que te ayude, en la liga va bien, pero, juntos no pueden jugar, yo ya sabéis que yo he sido, yo he ido a muerte con la CMK, que ha sido mío que es Moritz, uno ya no está, los dos sí, pero juntos no pueden jugar, y el que sepa el fútbol, sabrá por qué, ahora los demás, Valverde, Ceballos, y Camavinga, Valverde es que está jugando de extremo, Valverde, también ha vuelto después del Mundial, muy decaído, ya veis que me da pena ver a Valverde así, con lo bueno que es, con la velocidad punta que tiene, con el chute que tiene, verla así, a mí, me quita ganas de ver el partido, a mí Valverde yo siempre lo defiendo a muerte, lo quiero mucho, lo admiro, pero quiero que espabile ya, no quiero verlo a Valverde, arrastrándose del campo, porque no, porque es un jugador, que ya sabéis todo como que hacemos, que tiene una velocidad exagerada, un chute, que ya que sea mucho, tiene el chute de Valverde, y verlo así, como el partido contra el Barça, pues a mí me duele, Ceballos, bueno, dentro del KB, al menos lo intenta, intenta hacer lo mejor posible, pero, ¿qué le va a hacer? Si es el jugador número 12 o 13, que es el que dice que te va a cambiar el partido, Ceballos, tiene nivel para jugar en Madrid, tiene nivel, pero para titular, no sé yo, Cavavinga, a ver, yo es que con Cavavinga, me da mucha lástima verle así, y pensar que solo lo juega bien, cuando sale, que cuando entra titular, Cavavinga tiene una calidad, que ya quisieran muchos tenerla, velocidad, físico, y chute, en el mediocampo, yo, no voy a decir, que es joven, que lo es, pero, es que, van a decir, van a ir a Quinto, y van a decir, es que David tiene 18 años, y parece que tenga tal, la da ya no importa, obviamente, la da no importa, pues os digo, como que Cavavinga empiece, a espabilarse, y le den, lo que necesita, confianza, motivación, si lo ponen a jugar de pivote, o incluso, a la taiga izquierda, yo, veo un, jugadorazo, para, 10 o, incluso, 14 años, siendo fundamental, en el equipo, así que, te parece con Cavavinga, yo, todavía confío en él, solamente necesita confianza, y ser seguro de sí mismo, ya veréis, que el jugadorazo va a ser, y ahora vamos por arriba, Vinicius, Rodrigo, Asensio, Benzema, y luego, pues bueno, Mariano lo quito, porque Mariano no es jugador para el Madrid, yo fíjate que hace temporadas, me gustaba verle jugar, se le veía, antes de San León, antes de San León, se le veía con, con ganas, pero ahora ya, se ha acomodado, ha dicho, ¿para qué voy a jugar yo? me quedo así, así me relajo, y tranquilo, pues esa acomodación es, te pasa lo que te pasa, vamos por la banda izquierda, Vinicius, yo soy de las personas, que jamás, ha criticado a Vinicius, yo siempre he confiado en él, siempre he dicho, que este tío va a ser, y va a ser de los mejores jugadores del mundo, y el tío va a dar razón, pero hay una cosa muy importante del fútbol, y es esto, fíjate que a mí me gusta mucho, que hay algo de vez en cuando, una tangana, una tonta pelea, un rifirrafe, que se vea carácter, pero, tiene que saber cuánto hace sus nervios, el chaval es uno de los jugadores que más falta recibe en la liga, va a seguir siendo así, tiene que intentar relajarse, Vinicius, intenta estar más tranquilo, yo te quiero un montón, van a ser de los mejores, pero, con la calma, Rodrigo, que Rodrigo le hace mejor la banda izquierda que la derecha, es que la derecha lo hace bien, pero rinde más en la izquierda, y ahora Rodrigo siempre lo he defendido también a capa y a espada, y bueno, también va bien que Vinicius descanse, y que juegue Rodrigo bastante, un poquito más, porque Rodrigo tiene caballidades para titular, y lo hace muy bien, lo que pasa es que, si lo vende por la banda derecha, pues no te va a rendir igualito que la izquierda, y ahora vamos a la pista tan dulce, que es Karim Benzema, Benzema, la temporada esta, se va a quedar para el olvido como siga, sí, como no, cambie un poquito, fíjate que, se ha borrado el partido para llegar al Mundial, que a final no fue, ahora ha dejado la selección francesa, no fue al Mundial porque, la lesión no le dejó, y bueno, a pesar que marque goles, no se le ve, como le ha pasado, que fue el mejor Benzema que hemos visto en toda nuestra historia, así que Benzema, te necesitamos, ahora más que nunca, con tus goles, para que veas esta temporada, y bueno, y de los fichajes, ya le damos un otro vídeo, porque se me ha quedado un vídeo muy largo, porque, a ver, yo quiero pensar una cosa, yo quiero pensar que Florentino, no ha fichado a nadie fuerte, fuerte, quitando a Chumini pasado, y Rudi que fue gratis, no ha hecho un fichaje de esos, que te hace ilusión, porque quiere acabar el campo, y dejarlo preparado, quiero pensar, me veo totalmente Florentino, quiero decir, bueno, aún no le hicieron un fichaje, quiero pensar a que acabe el campo, para hacer los fichajes buenos, y presentaros todos, el nuevo Bernabéu, quiero pensar eso, porque cuando fichemos a nadie, nadie que viene, y, de entrenador, a ver, a mí me da ilusión tener a Klopp, porque Klopp es uno de los mejores entrenadores, que más me gusta, a día de hoy, el fútbol moderno, pero yo creo que, el entrenador que tiene que ir por Madrid, yo creo que va a ser Raúl, lláadme loco, Raúl lo está haciendo bien en el Castilla, lo está mantiendo en el playoff, tiene una buena cantera, tiene carácter, que es lo que siempre es importante de un entrenador, si Raúl es entrenador el año que viene, pues, pues, la verdad, no, no me desilusionaría, la verdad, porque Raúl, que no es el Madrid, ha sido leyenda, y es siete, o sea, es mi número favorito, Raúl, si hay entrenador el Madrid, yo estaré contento, y, tenemos una buena rivalidad de entrenadores, del Madrid, como Raúl, y por parte del Barça, Xavi, así que bueno, veremos, cómo acaba la temporada, ahora mismo lo veo todo complicado, mañana Copa del Rey, si pasamos mañana Copa del Rey, vamos a pasar, de aquella manera, no lo veo muy claro, porque Villarreal, ya sabes cómo juega, y, a ver cómo acaba la temporada, tenemos un calendario muy complicado, tenemos ahora la Copa, la fin de semana Liga, si pasamos, hay Copa la siguiente semana, otra de Liga, luego, creo que no sé si hay, y luego en caso, que lleguemos a semifinales, otra vez Copa, semifinales, digo, Liga, luego el Mundial de Clubes, semifinales, y si pasamos a la final, Liga, y luego volvemos otra vez, a la Champions, o sea, el calendario de enero y de febrero, es lo más potente, para una temporada, y más ahora, que ha habido Mundial de por medio, noviembre, así que, preparémonos, porque, o esto, va a ir subiendo, o esto va a ir bajando, así que todo el mundo, que se esté preparado, para lo que pueda venir, y hasta aquí chicos, ha sido mi vídeo, de lo ocurrido, de Gran Madrid, estos últimos meses, y del partido anterior, contra el Barça, mañana tenemos Copa del Rey, no olvidéis darle un buen like, a la que te denais, suscríbete si no lo estás, comenta, también me puedes seguir, en mis redes sociales, como TikTok, Twitch, Twitter, e Instagram, vamos a ver el siguiente vídeo, o directo, hasta pronto, Sharks, Amber Mike. Come on and run, baby run, That boy is really hard, in the game, man food in the glitch, sell her eyes on, sell her eyes on, Friday then, he said we Sunday, we're, she big girl dog, she's the number one, the kiddie blow, I swear to God, the kiddie blow, so don't just let me get it, yeah, let's go, I'm gone, get it out,